Continuamos con nuestra agenda del día, la agenda académica, y nos trasladamos a la Hacienda Venecia. El título de la conferencia, Viajero Consciente, Equilibrio y Territorio. Vivir de forma consciente es una experiencia turística y nos permite conocer la cultura, la población y viajar a nuestro interior. Jimmy Pons nos hablará del viajero consciente. Bienvenido desde Hacienda Venecia. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a las diferentes ponencias. Mi nombre es Jimmy Pons y voy a hablaros hoy del viajero consciente en equilibrio con el territorio. Al final es muy importante tener en cuenta esa dualidad entre los seres humanos y el territorio. Y cuando hablamos de seres humanos, mucho ha cambiado antes de la pandemia. Durante la pandemia, o antes de la pandemia, vivíamos quizás en un mundo más... Cuando hablábamos de estrés, era un estrés muy relacionado con el estrés laboral. Lo que esa pandemia nos trajo, yo le llamo estrés 360, porque primero tuvo un impacto, un estrés económico, pero también empezó a impactarnos en muchos otros ámbitos, como podía ser el estrés familiar. Muchas familias tuvieron que convivir mucho tiempo juntos y todo eso creó muchas tensiones. El estrés sanitario, todo el estrés social que hemos vivido, muchas veces impactados por las noticias y por todas las cosas que vemos cada día. Al final son muchos de los estrés que hemos sufrido, sobre todo el estrés espacial, y no hablo de ir al espacio, hablo de que muchos de nosotros hemos tenido que vivir esa pandemia en entornos de casas pequeñas, sin jardín, y todo eso ha provocado un cambio en la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad es igual a turismo, probablemente la sociedad antes del COVID y la sociedad de hoy ha cambiado bastante. Evidentemente, hay mucha gente que volverá a la memoria de pez, quiere olvidarse rápidamente de todo, pero probablemente una parte de la sociedad habrá también cambiado. Una de las cosas que nos ha llevado toda esta evolución del turismo antes de la pandemia ha sido que concentrábamos mucho a las personas en lugares concretos de los destinos. De hecho, actualmente, si tú te vas a cualquier casco histórico de cualquier ciudad, da igual cual sea, lo que estamos viendo es que realmente parece casi toda igual, todas las mismas marcas, todos son los mismos, diríamos, las mismas experiencias. De hecho, lo que no ha cambiado son las fachadas arquitectónicas porque las normas no permiten hacerlo, menos mal. Pero al final, en este caso, era una noticia que salía que el 50% de las marcas en el casco histórico de Sevilla eran ya marcas globales que tú te podías encontrar en Sevilla, en Madrid, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Zurich o en Hamburgo. Por lo tanto, es muy importante esa parte que veíais en el título, el territorio, porque el problema que solemos tener en los destinos turísticos es que no hablamos de territorio, hablamos de destinos turísticos. Y cuando tenemos que hacer algún tipo de acción en ese territorio, en ese destino turístico, siempre llamamos a los mismos, a los hoteleros, a las agencias de viajes, a los guías, a la restauración, pero al final eso solo se mueve en un ámbito mucho de puramente turístico. Y si vemos que en los cascos históricos se está como homogeneizando la oferta turística, y si además a los únicos que tenemos en cuenta a la hora de crear esas experiencias, esas vivencias turísticas, nos estamos perdiendo algo. Estamos dejando una gran parte de empresas, de la gente del territorio, que ya no forma parte de lo que diríamos el beneficio del turismo. Por lo tanto, creo que somos víctimas de todo lo que es una miopía estratégica. Las estrategias se basan solo en los mismos actores de siempre y en, diríamos, pues las mismas tecnologías, el mismo marketing, todos como que actuamos de la misma manera. Y todo eso, si además le añadimos 30 años que venimos trabajando con el concepto de la calidad, pues claro, lo único que tenemos es que todos somos muy parecidos. Y eso hace que o tienes un elemento realmente diferenciador y único, o eres uno más. Hay destinos que tienen la suerte de tener iconos, de tener puntos turísticos que por sí solos ya atraen viajeros. Pero ¿qué pasa con el resco? ¿Qué pasa con quien no tiene un Machu Picchu? ¿Quién pasa con quien no tiene algún tipo de estos elementos? Por lo tanto, es muy importante empezar a entender que la identidad del territorio, no el destino turístico, me gustaría diferenciar y dejar claro la parte diferenciadora, tiene que estar por encima de lo que es la tecnología, el número de turistas y la innovación tecnológica. Es más importante pensar en la cultura del lugar. Y cuando hablo cultura no hablo de ir al teatro, no hablo de cine, hablo de todo lo que confluye en ese territorio. Porque eso al fin y al cabo es el ADN del territorio. Todos tenemos nuestro ADN, los territorios también. Y en base a ese ADN es desde donde parte cualquier estrategia después. Es como si uno, primero, antes que nada, define qué quiere ser de mayor. Cuando uno va creciendo, llega un momento que empieza a pensar qué quiere ser de mayor. Y cuando dice, pues yo quiero ser médico, o yo quiero ser lo que sea, pues tú te vas preparando. Pues los destinos tienen que hacer igual. Los destinos tienen que definir el ADN y qué quieren ser de mayores. Para esto, desde Roundcubers hemos diseñado, pues, una especie de estrategia que lo que hace es pasar por diferentes fases hasta llegar a un plan de ejecución. Empieza la primera fase en definir tu ADN. ¿Cuál es tu ADN? ¿Qué es lo que te hace diferente del resto? Y en base a eso vas construyendo, pues, en base a las economías de color. Cuando hablamos de cómo estructuramos la economía, pues, los hosteleros y los restauradores siempre están defendiendo cada uno sus intereses. Los agencias de viajes, igual. Pero si empezamos a ver algo transversal basándonos en cómo podemos esas economías de colores aplicarlas al territorio, es donde todo el mundo gana y es donde todo el mundo colabora para que ese territorio sea realmente diferente del resto. Hay que hablar de cómo creamos una conexión en todo el tejido empresarial, cómo creamos un ecosistema conectado. No la economía circular, que está muy bien, sino un ecosistema totalmente conectado. Y después habría que pensar en cómo conectamos los diferentes aspectos desde esa parte de las dimensiones. Pero vosotros diréis, ¿y cómo se construye un ADN? Bueno, la imagen que vemos aquí es muy sencillo, al fin y al cabo. El ADN está compuesto de, primero, cuáles son los grupos de interés. ¿A quién quieres tú llegar? ¿Qué elementos emocionales tiene ese territorio? Porque al final ahora ya no vendemos, antes decíamos, no vendemos camas. Ahora decimos, ya no vendemos experiencias. Y yo digo, pues, ¿qué vendemos? Ahora vendemos emociones. Vendemos vivencias. Vendemos cosas que conectan. Por lo tanto, los elementos emocionales también son muy importantes que estén definidos. Elementos sensoriales. La gastronomía, por ejemplo, es un elemento muy sensorial. Y también todo lo que es la parte económica y social. Porque el ADN tiene que ayudar a desarrollar territorios. Si no, pasa lo que pasa. Y es que si una parte del territorio no se ve beneficiada de ese impacto de visitantes, empieza a nacer la turismofobia. Y la gente se cree que la turismofobia la tenemos solo en España. Pero hace una semana estuve en Medellín y algunos de mis compañeros visitaron la zona 13 de Medellín. Y pudieron notar que aquello ya no era tan auténtico. Ya era como, no, la gente no puede salir en pijama a la ventana porque a alguien le hace una foto. Y eso genera turismofobia. Eso genera que la gente, un momento dado, rechace lo que es el turismo. A veces el turismo se le ha llamado el sector empresarial sin chimeneas, la industria sin chimeneas. Pero que no tenga chimeneas no significa que no tenga un impacto. Por lo tanto, tenemos que ser en ese sentido mucho más cuidadosos y trabajar enormemente todo lo que es la parte del territorio. Y después, una vez tenemos identificado todo esto, ¿cómo incorporamos en toda esa estrategia los componentes que van a construir lo que es esa estrategia? Y aquí ya no basta solo con convertirlo en un destino turístico inteligente y que en la calle hay ascensores y que cuando el cubo de basura esté lleno avise al camión para que lo vaya a recoger. Y todas esas cosas que provienen de las Smart Cities y los DTIs, destinos turísticos inteligentes. Está muy bien la tecnología. Yo empecé en Internet en el 96. No creo que se me pueda decir que no he vivido de primera mano todo el desarrollo tecnológico. Pero es importante entender que la tecnología es importante, pero no lo único. Aquí tenemos que hablar, como veis, de cómo gestionamos ese territorio. Por supuesto, de la parte inteligente, Smart, por supuesto, de lo ecológico. Lo diferenciamos de lo sostenible, pero también tenemos que incluir nuevos conceptos que si no los incluimos, algo se está perdiendo, que sería la parte de saludable y la parte de consciente. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de cambiar o que la sociedad evolucione, hasta que la sociedad no toma conciencia de las cosas, es difícil que actúe. Hasta que no somos conscientes de que somos el único animal que envenena el agua, que bebe, el aire que respira, la comida que come y el entorno donde vive, hasta que tú no tomas conciencia de eso, no puedes empezar a cambiar. No puedes empezar a aportar tu granito de arena para crear un entorno y un mundo mejor. Por lo tanto, y el título era territorio consciente, conciencia. Tomemos ya conciencia de todo eso. Una vez tenemos un poquito esa estrategia que diríamos que nos sirve para marcar las pautas, empezamos a necesitar producto. Y el producto, al fin y al cabo, aunque es una palabra que no me gusta mucho porque se ve como muy de marketing, pero en realidad nosotros vendemos productos. Lo que pasa es que son productos más asociados a ese bienestar o a ese concepto que llevamos años desarrollando, que es el Mindful Travel. Y que yo desde aquí quiero aprovechar, agradecer a Alejandra y a toda la organización, a Jorge, de haber incluido esta temática. Creo que es el primer congreso internacional que tiene esta temática. Por lo tanto, eso significa mucho para nosotros, para Mindful Travel Destinations. Entonces, cuando hablamos de crear producto, ¿quién crea el producto? Hasta ahora, quien creaba el producto eran los operadores turísticos. Era quien, de alguna manera, era el pegamento para coger un restaurante, una visita, un museo y creaba el producto y además servía como canal de comercialización. Pero ahora, cada vez más, el producto se tiene que co-crear. Se tiene que co-crear, no solo con las personas, las empresas que están en el territorio, sino muchas veces también con los clientes. Porque no estaría mal, ¿no?, preguntar a los clientes. De hecho, comentábamos el otro día de crear hasta un club de probadores de producto. Gente que le apasiona viajar, gente que podría... Hay ahora una moda, es gente que paga una cuota cada mes y recibe X viajes al año, asegurados. Pues imaginaros que buscamos 300 personas que estén dispuestas a pagar una cuota cada mes para probar viajes, sabiendo que esos viajes no están 100%, diríamos, pulidos, son un poquito más baratos, pero qué bueno poder testear antes de sacarlo al mercado ese producto. Eso es algo que los emprendedores hacen cada día. Los mínimos, mínimo producto viable. Saco algo, lo saco al mercado, lo testeo, mejoro todo esto y de alguna manera saco después definitivamente ese producto. Por lo tanto, es una manera muy directa y llana de testear este tipo de viajes. Y un poco sería esto el proceso que tenemos que usar para crear esos productos. Detecto una tendencia, investigo, pregunto, me informo, creo un mínimo producto viable, lo testeo con ese club de testers y a partir de ahí mejoro el producto, mejoro la comunicación, mejoro la ficha de producto, lo integro en la web y después lanzo una campaña de marketing. Y a partir de ahí, con la experiencia, vuelvo otra vez al principio. Mejoro el producto hasta que ese producto veamos que baja la curva y ya tengo que tener en cartera otros productos, haberlos testeados y cuando ese ya pierde fuerza, saco los nuevos que he estado en el proceso. Así es como deberíamos trabajar. No, tengo un producto y llevo 30 años con el mismo producto. Que pasa, desgraciadamente pasa así. Bueno, yo les llamo empresarios. No puedes tener el mismo producto 30 años. Y eso es importante que lo entendamos, que hay que constantemente evolucionar. Muchas veces el problema que tenemos es de creatividad. Si yo os preguntara ahora, ¿sois creativos? Probablemente muchos pensaríais, no, yo no sé dibujar. Eso no va de saber dibujar. Yo tampoco sé dibujar. Esto va de crear. Y para mí la creatividad es la antesala de la innovación. Y como hemos estado tantos años haciendo lo que dice el manual, ahora es normal que nos cueste innovar o nos cueste crear. Porque esto al final hay que entrenarlo. Como veis aquí en la imagen, el cerebro hay que llevarlo al gimnasio. No a levantesas, sino a ejercitar lo que es la creatividad. Y una de las técnicas que a mí más me gustan, que además se hacen en 5 minutos y la curva de aprendizaje es 0, se llama Speed Thinking. Y es muy sencillo. Al final es aplicar de una manera rápida, pensar ideas rápido. Y tienes 2 minutos para generar 9 ideas. Entonces en 2 minutos tú tienes que generar 9 ideas. Eso lo que hace decirle a la mente, no pienses si es buena, si es mala, si es barata, si es cara. Solo quiero 9 ideas. Entonces tu mente está a parir ideas, a escupirlas. No evaluándolas. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, ay, tengo una idea. Ay, pero no lo voy a decir porque se van a reír de mí. O uy, esto sale muy caro. O uy, no, eso, qué pereza. Entonces esta técnica, que se puede hacer en grupo, se puede hacer uno solo, se puede hacer de multitud de maneras. Es muy sencilla. Después os explicaré un caso práctico para lo que veáis. Entonces, ¿cómo crearíamos un producto relacionado con lo que hemos venido aquí como presidente o cofundador de Mindful Travel Destinations? Vamos a hacer un ejemplo de cuál sería todo el proceso en base a lo que hemos dicho antes. Lo primero que vemos son estos cuatro pasos del speed thinking. Al final, ¿cuál es el primero? Actuar. Hacer. Porque todos tenemos muchas ideas. A mí con una botellita de vino se me ocurren un montón. Pero una idea que no se lleva a cabo no sirve para nada. Es que yo tengo una gran idea, pero ni la comparto ni la llevo a cabo. Entonces no sirve para nada. Por lo tanto, primer paso, actuar. Hacer algo. Sería buscar todas esas ideas. Segundo paso, empezar a diseñarla. Tercer paso, construirlo. Pasar de la idea al mínimo producto viable. Y por último, evaluarla. Imaginemos que en el siglo pasado, algunos todavía no saben que 21 años después hemos cambiado de siglo. Algunos gestionan las empresas, te diría casi como el siglo XIX. Algunos todavía con tics del siglo XIX. Pero está claro que cuando hablamos de wellness, cuando hablamos de cómo nos cuidamos las personas, el siglo pasado, por unos cánones de belleza muy marcados, por una exigencia del guión de la vida, de tener que estar guapo, delgado, sin arrugas, moreno, con pelo, no sé, fuerte, ¿no? La sociedad, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Wellness, fitness, dieta. ¿Tienes el estómago? Pues hay niños, no, no. ¿Tienes el estómago jodido? Pero, oye, desde fuera se te ve muy bien. Estás haciendo una dieta que te está pudriendo por dentro, pero desde fuera se te ve muy bien. Hemos visto mucha estética, me injerto pelo, me meto botox, me pongo no sé qué aquí, bueno. Y todo esto. Esto era cánones de belleza del siglo pasado, el siglo XX. Y todavía hay mucha gente que busca esto. Pero está claro que poco a poco se está entrando una nueva manera de vivir el turismo. Y ya no vivir experiencias, sino yo le llamaría disfrutar del tiempo de ocio. Porque ya no se trata de viajar, se trata de disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Que puede ser un día, una tarde, una semana o darme la vuelta al mundo. No se trata del típico paquete de vacaciones, una semana, San Andrés. Está bien, pero empezamos a ver otro tipo de experiencias de viajes. Y eso está totalmente vinculado a qué hacemos con nuestro ocio. Por lo tanto, empezamos a ver ya mezclas que combinan el turismo de aguas termales con el cicloturismo en Galicia. La gastronomía, el vino con también las aguas termales. Yo le llamo el club de los amantes de la buena vida, porque suena muy bien. O el mismo camino de Santiago, que ya no es el típico camino que uno coge con la mochila, el bocadillo de chorizo, durmiendo en albergues, oliendo a diferentes olorcillos por la noche, de los pies desde al lado. Hay gente que le encanta esto, pero a la vez hay gente que disfruta el camino de Santiago de otra manera. Convirtiendo la experiencia, no ya solo en un tema religioso, que sí, para mucha gente es súper importante, sino en un tema más de, diría yo, espiritual, de una búsqueda contigo mismo. De estar una semana caminando por la naturaleza, conectando contigo mismo, reflexionando. Porque hoy tenemos muy poco tiempo, destinamos muy poco tiempo a la reflexión. Antes, pues tú ibas al supermercado y parabas la cola, ¿no? Bueno, pues si tenías a alguien delante, a veces te comunicabas con él, establecías una conversación, o simplemente esperabas y eso te daba tiempo a pensar y reflexionar sobre algo que te había pasado. Ahora, cuando llegamos, lo primero que sacamos es el celular, a ver qué han publicado, a ver qué han hecho. Entonces, no hay tiempos ya de reflexión. Y el tiempo de reflexión es muy importante. Por lo tanto, este tipo de experiencias que te permiten esa búsqueda interior, cada vez tienen más importancia y tienen más fuerza. Y solo hay que ver cómo están evolucionando las estadísticas. Al principio, la gente buscaba principalmente todo lo que es la naturaleza. Pero ahora empieza a conectarse el mundo de la naturaleza con el mundo del bienestar. Y pasear en la naturaleza ya no es voy a ver aves, voy a ver plantas, o voy a hacer 30 kilómetros porque, yo qué sé, quiero hacer una maratón. Sino que los baños de bosque o los baños de silencio son nuevas actividades que lo que te permiten es conectarte con la naturaleza. No a interrumpir a los pajaritos mientras están copulando o están comiendo, sino a disfrutar de la naturaleza. Siempre digo que en el bosque hay poca cobertura y wifi, pero te asegura una mejor conexión contigo mismo interior. Y yo no conozco a nadie que vaya a la naturaleza y vuelva peor de lo que fue. Por lo tanto, una recomendación, ir más a la naturaleza. De hecho, el gobierno de Colombia hace 8 o 9 años tenía una campaña buenísima que era vitamina N. Cuando yo lo vi, digo, vitamina N no existe. Conocía la A, la B, la D, pero la N no. Y era vitamina N de naturaleza. Y era un acuerdo con los médicos, cardiólogos, que fomentaban las visitas a la naturaleza. ¿Y hoy qué tenemos? Pues hoy tenemos, no todo el mundo, pero tenemos cada vez más gente que busca algo más que descontracturarse o hacerse un masaje o darse un baño de chocolate porque le deja la piel como el culo de un bebé o que se inyecta. Hay gente que entiende que si tú no trabajas tu espíritu y tu mente, al final la descontracturación al cabo de tres días volverá porque lo importante es la parte interior. Entonces hablamos de, ya no un turismo religioso, sino espiritual, hablamos de cuidar el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, como le queráis llamar. Ya no solo la parte de fuera. Y hay que ver cómo eso ya está impactando en la comunicación. Es una de las cosas que tenemos que prestar mucha atención cuando vemos qué está pasando. Me sorprendió bastante el día de la inauguración como mínimo dos políticos hablaron de espiritualidad y turismo y yo no lo había oído nunca esto porque espiritualidad siempre se ve como un concepto neo-hippie. Pero hay que entender que la pandemia lo que ha hecho es que entendamos que si uno no está fuerte por dentro difícilmente podrá afrontar lo que venga. Y yo no sé si será una quinta ola o será una emergencia climática o que vendrán ovnis con aliens y extraterrestres. Yo ya me creo cualquier cosa. Lo que está claro es que lo único que me va a ayudar a mí a superar cualquier cosa que deba afrontar no estará fuera, no estará en lo material, estará en lo que hay dentro de mí. Por lo tanto, hay que ser menos roble y más junco o más bambú o ¿cómo se llama esta planta que tenéis aquí? Guadua. ¿Guadua? Guada. Guadua. Que es flexible. Ya pueden venir tormentas. Por lo tanto, vuestra fuerza interior es la que os va a permitir afrontar cualquier reto, pase lo que pase. Por lo tanto, tendremos que trabajar cinco inteligencias si queremos sobrevivir al futuro de hoy. No al futuro, al de hoy. La primera es la cognitiva, que es la que, bueno, normalmente nos contratan por lo listos que somos, por el conocimiento que tenemos, por lo que hemos estudiado. Después está la inteligencia artificial, porque cada día está con nosotros. Después tenemos la energía, la inteligencia emocional. Hoy en día tenemos un mundo conectado, multicultural, multihorario, multiequipos. Yo hoy estoy trabajando con gente en Bangladesh, gente en Inglaterra y gente en Colombia. Si yo no soy capaz de empatizar con esas culturas tan diferentes, será complicado que pueda tener buenos resultados. De hecho, en el siglo XIX, si tú no sabías leer y escribir, te llamaban analfabeto. En el XX, si no sabías usar la tecnología, eras un analfabeto digital. En el siglo XXI, quien no cuide esas habilidades blandas o soft skills, será un analfabeto emocional. Por lo tanto, la inteligencia emocional es algo que debería estar en cada casa, en cada escuela, en cada universidad y en cada lugar. Porque esa es la que nos va a ayudar a también a conectar con el resto del mundo. Y por último, necesitamos la inteligencia espiritual, que es esa fuerza por dentro. sin olvidarme de la quinta, que es la económica. Y la económica es la nueva criptoeconomía, es la nueva, las nuevas finanzas, las finanzas descentralizadas, la web 3.0. Y aquí vemos cómo en esta imagen ya no nos ponen, si Shade, que es una marca de cremas, de cremas, nos pone una señora de espaldas meditando hacia la naturaleza, no poniéndose una crema de las suyas que venden. Es importante entender esto. O vemos que para el concepto wellness ya no están en un spa, te ponen gente meditando en la playa. Una señora, me imagino que esto es una puesta de sol, me imagino, está haciendo yoga o algo en la puesta de sol. O el corte inglés que ya vende viajes, este tipo. O Colombia, que el año pasado hicimos un trabajo con más de 50 operadores donde salieron conceptos buenísimos. A mí, como buen isleño, me encantó el mindful diving, cómo bucear y meditar debajo del agua, desconectar, estar en otro mundo. Es muy potente. Y entonces aquí es como, tú dices, vale, Jimmy, ya he visto una tendencia, ya he visto que eso puede ser una oportunidad como empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger esta plantilla y decir, acordaros, dos minutos, nueve ideas. Das dos minutos y la gente te da esas nueve ideas. Aquí hemos hablado de buscar setas, de talleres de fotografía en la naturaleza, de cicloturismo, de senderismo, de reforestación, de talleres de vida responsable. Son ideas para un producto post-COVID. Pero la que más me gusta es Mindful Travel y ese es el segundo paso. Hay que valorar las ideas de uno a diez. La cuestión es que tú te quedes con la última idea que más valoración tiene, con la que más te gusta. Y a partir de ahí, la tercera, que es la de construir, es cuando lo que hacemos es, una vez hemos valorado, hemos tenido esa idea más valorada, pues volvemos a buscar durante dos minutos nueve ideas para mejorarla. y entonces aquí lo que nos ha salido es que vamos a crear un baño de bosque, ofreceremos comida sana, productos de kilómetro cero, haremos algo de pérdida de peso, a mí me iría muy bien, Mindfulness ejecutivo, clases de creatividad, yoga, un taller de Ikigai, meditación. Esas son nueve ideas que enriquecen ese producto a través del Speed Thinking. Después, todo eso hay que construirlo y pasar a la acción. Por lo tanto, pasamos a un canvas donde lo que hacemos es entrar en más detalle de todas las cosas que queremos hacer y empezamos a decir ¿para quién? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Quién necesito? ¿Qué partners? ¿Cuáles son los costes? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿A qué segmento de cliente me dirijo? Y de esta manera defino en más detalle cómo tiene que hacerse, operarse y gestionarse este producto? Y ya para ir acabando, una de las cosas más importantes a la hora de desarrollar ese producto, acordaros, hemos empezado en el ADN del territorio, a partir de ahí hemos construido un mínimo producto viable y ahora tenemos que reforzar ese mensaje y todo lo que es darle esa parte emocional. ¿Pero cómo haces eso? Pues se hace a través de una serie de atributos como los atributos físicos, sensoriales, emocionales, vivenciales y conectados con los ODS. Entonces, cuando hablamos de atributos físicos, pues son parajes, plazas, museos, inteligencia, el paisaje urbano, el rural, ¿cuáles son esos atributos físicos que podemos percibir cuando visitamos un territorio? Después tenemos los sensoriales, sentidos, los sensoriales, gastronomía, las fiestas, el paisaje, los sonidos, todas esas cosas que hacen que te ponen hasta vibrar, hacen que vibres, ¿no? Después, los emocionales, si vendemos emociones tendremos que trabajar, pero los emocionales son cosas que muchas veces no se perciben, la tranquilidad, cómo te acogen, cómo te sonríen, muchas veces son intangibles, ¿no? Cómo descubrimos ese territorio. Y los vivenciales, los vivenciales, cada vez más yo veo una tendencia que la gente quiere durante su viaje aprender algo. Hay una frase que me gusta, bueno, son dos frases y es un cambio, antes la gente decía travel with the locals, no me lleves al sitio turístico, llévame donde comen los locales, llévame a probar la gastronomía que comen los locales, pero ahora hay un cambio en ese sentido y es travel with the locals. Por eso están haciendo conceptos como el social dining, donde tú puedes comprar una experiencia e ir a comer con una familia en su casa, donde hay, por ejemplo, personas que organizan cenas, pero además temáticas con un personaje que habla de un tema en casas particulares y yo siempre me pregunto, eso no lo pueden hacer los restaurantes, tienen lo mismo, pero ellos siguen igual una mesa, cuatro sillas, un mesero, te tomo nota, no estamos aportando valor en ese sentido. Y por último, cómo aplicamos esto a los ODS. Al final lo que tenemos que ver es cómo es nuestra operativa, cómo es nuestro marketing, cómo posicionamos todo esto en el mundo de internet y uno de los factores más importantes también es conectarlos con los 17 en este caso objetivos de desarrollo sostenible. Si hablamos de Mindful Travel que será esa experiencia que hemos hablado, pues evidentemente el que vemos enseguida es el número tres, el de salud y bienestar, sobre todo si lo aplicamos no solo a los clientes sino también a los trabajadores que de alguna manera trabajan en la empresa. Después hablaríamos del número 12 de consumo responsable y por supuesto el 11 de comunidades sostenibles. y una de las cosas más importantes que la gente muchas veces se olvida es cómo posicionamos esto y cómo comunicamos esto. Porque muchos tienen un gran producto pero les falla la comunicación. Pero aquí hay que enamorar a dos, no solo al cliente sino también a los buscadores. Dígase Dios Google. si tú no creas una ficha de producto detallada con el máximo de información con fotografías, con vídeos, con testimonios, definiendo las palabras clave por las cuales tú te quieres posicionar, al final tú vas a tener la finca más preciosa del mundo pero nadie se va a enterar. Por lo tanto hay que pensar en eso también porque tener el mejor producto del mundo no significa tener éxito. Por lo tanto el contenido que generamos, las fotos que generamos, cómo las posicionamos, mucha gente veo que pone sube una foto IMG 423. Google es listo pero no tanto. Por lo tanto hay que prestar mucha atención a todos estos aspectos. Y ya para terminar me gustaría cerrar esta charla con una frase que a lo mejor ya me la habéis escuchado más de una vez que es de Maya Angelou que dice así nadie se acuerda de lo que dijiste. Bueno, yo espero que algo os acordéis. Nadie se acuerda de lo que dijiste. Algunos se acuerdan de lo que hiciste pero nadie, nadie, nadie se olvidará de lo que les hicisteis sentir. Muchas gracias. Muchas gracias.